de la ciudad de México y a la fuerza que se utilice la base militar de Santa Lucía. Hoy habló de corrupción al interior de la terminal aérea que todos usamos y seguiremos utilizando. Destacó que el Mayo Zambada mandaba en el aeropuerto, eso dijo el presidente de la república, pues que vaya al juicio, ¿no? Allá en Nueva York. Esto fue lo que dijo el presidente de la república. Y lo peor, mandaba el Mayo. El aeropuerto de la Ciudad de México lo saturaron a propósito. Fue parte del truco, de la tranza. No estaba saturado. Hacía falta construir un nuevo aeropuerto. Pero para justificar el que había con urgencia que hacer el aeropuerto de Texcoco, se atrevieron a cerrar el aeropuerto de Toluca. Esto fue lo que ha dicho López Obrador para justificar un aeropuerto que nadie usa. Además, el presidente mexicano, en tono de sarcasmo, envió un mensaje a la administración federal de la aviación de los Estados Unidos que no sean malitos y que regresen a México a la categoría uno en seguridad aérea. Recordemos que ayer dejó en claro que esta organización es una organización infalible. No es una organización infalible. Dice, no sean malitos, dijo el presidente. Ese es el nivel de comunicación que tiene nuestro presidente con los Estados Unidos.